El comandante general de la Policía Nacional del Perú, PNP, el comandante general Jorge Angulo Tejada, se pronunció respecto a la muerte del delincuente Maldito Cris, abatido por efectivos policiales y lanzó como advertencia que la policía actuará igual con todo sujeto que quiera desafiar al Estado de Derecho o pretenda tomar o dominar algún territorio para implantar el miedo entre la población. Angulo Tejada relató que la dedicada y persistente vigilancia de efectivos policiales permitió diseñar el operativo que este viernes desencadenó la muerte del delincuente Maldito Cris después de dos meses de investigación en la que participaron diferentes unidades especializadas incluso la subunidad de acciones táctica SUAT. Este sujeto no tiene respeto a la vida y esto es parte lamentablemente de la venida de muchos delincuentes con este tipo de figuras delictivas de otros países que han venido acá a instalarse y este es un mensaje también para ellos porque acá no se va a permitir que este sujeto venga a tomar o a dominar ciertas áreas, territorios para causar el miedo de la población. La Policía Nacional va a ser contundente. Nosotros advertimos hace bastante tiempo que si este sujeto iba a egrimir un arma o intentar hacerlo iba a ser eliminado como ha sido ahora su cuerpo está en una morgue y así vendrán los que vengan, los que quieran desafiar al Estado de Derecho aquí y a la paz y la tranquilidad. Por eso que nuestros ciudadanos no pierdan esa capacidad de confiar en nosotros porque siempre estamos presentes. Esta semana ha sido una semana para nosotros exitosa en lo que respecta a las intervenciones con la captura también de este narcoterrorista conocido como Carlos y otro lugarteniente. Esta es la dinámica del trabajo y esperemos que...